Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Les damos cordial bienvenida con la parte musical apoyados en Guillermo Portavales. Se llamaba José Guillermo Quesada, cubano él, fallecido en Puerto Rico, pero fue no solamente guitarrista y compositor, sino el hombre que le dio, entre comillas, vida a música guajira o música campesina de Cuba. Este, el carretero de Guillermo Portavales. Muy bien, Don Martín, permítame invitar oyentes en Manizales que están en la 101.7 FM, en Bucaramanga 90.7 o 1270 de la M y en Cartagena 107.5 FM. Bueno, tome aire y cuéntenos por qué vi a la Atalanta en el primer tiempo con los cables cruzados, jugando mal, cansado, perdía 1 a 0 contra Parma, pero usted marcó el empate. ¿Quién lo hizo finalmente? Malinovsky, el ucraniano, se disputaron ahí el tiro libre con Muriel, finalmente el zurdo de Ucrania le pega, pasa la barrera, la traspasa. De verdad que tenía el partido complicado el Atalanta frente al Parma con un medio campo del equipo parmesano coagulado, un equipo muy cuajado, muy espeso en la mitad, con cuajarones, con grumos que no permitían el paso libre. Y brotaron efusivos los jugadores de Atalanta para quedarse con el empate. Habían tenido un peregrinaje conminatorio, amenazante, hasta que a sus frutos con este estallido ingenioso del gran Malinovsky, 1 a 1. Ollentes, les sintetizo, jugaba mal el Parma, perdía 1 a 0, con un jugador, o dos muy buenos, Yerbiño y un jugador, Kulievski creo que se llama, que es sueco, pero de origen macedonio, pero en el segundo tiempo, usted me dice que entró Muriel, y lo granelé. Todavía hay minutos, ¿no? Creo que sí, en 70. Quedan 17 minutos más adición, y pues Muriel entró en el minuto 60. Kulievski hizo el gol del Parma, sueco, macedonio, tiene la doble nacionalidad, está prestado en Parma, porque Juventus lo compró en 35 millones de euros, tiene 20 años, este jugador es de un futuro enorme. Muy bueno. Es un zurdo, un delantero o media punta. ¿Y sigue jugando Dubán o no? Sí, está. Ah, bueno, Dubán y Muriel. Muy bien, Martín, rápidamente, ah, recordemos, numeral Peláez de Francisco en la W, el tema es, ¿qué jugador de la liga colombiana que esté jugando acá, o que vaya a jugar acá, debiera estar convocado en la selección que supuestamente se reunirá en Europa, selección Colombia? Digo, ya tenemos cantidades de respuestas, pero vamos, si le parece, con algunos correos, Martín. Sí, Andrés Zapata nos escribe, hola amigos, ¿cuál les parece el mejor jugador entre Paolo Maldini y Sergio Ramos? Bueno, hay que aclarar que Ramos es marcador central y Paolo Maldini era más lateral izquierdo, ¿no? Sí, y Sergio Ramos empezó de lateral derecho y luego se fue volviendo central cuando él empezó en el Sevilla. Él es de un pueblo que se llama Camas. Bueno, pero le quiero contar, Sergio Ramos, con su estilo muy, no muy ortodoxo, es muy buen jugador, pero yo, en mi gusto personal, me quedo con Paolo Maldini, no sé usted. Yo me quedo con Ramos. Ramos, además de ser un gran central y ser muy influyente en los resultados de los campeonatos logrados por el Real Madrid, 97 goles, 38 asistencias, solo en el Real Madrid ha ganado 5 ligas, 2 copas del Rey, 2 Eurocopas, mundiales de clubes, o sea, 4 Champions, 4 mundiales de clubes, es una locura, es una locura lo de Ramos. Si usted lo compara en títulos, seguramente gana Ramos. No, y calidad también e influencia en el juego y en las victorias del Real Madrid. Maldini, un monstruo lateral izquierdo también, más que todo que ganó 7 ligas en Italia, y pues sí, ganó 4 Champions. Pero le quiero decir que la diferencia está en la palabra calidad. Yo le veo más calidad o le vi más calidad a Maldini, el otro sí, como dice usted, tiene mucha influencia y es líder. No, Sergio Ramos. Sergio Ramos no es un defensor, es una verdadera marranada, es lo que es. mucho monstruo ese, ese Sergio Ramos. Otro correo. Sí, señor, rápidamente, Anderson Redondo, sí, primo de Osvaldo. pregunta para ambos. Teniendo en cuenta el horario y calendario del Mundial 2022, ¿a cuál Mundial le tiene más ganas de ir? ¿Al de Qatar o al del Mundial que podría ser el Mundial de 48 equipos en México, Estados Unidos y Canadá? Yo, a ninguno. Yo, a ninguno. Los veo. No iría. Más tranquilo, eso es muy lejos. Es cierto, Hernán, ¿sabe qué me molesta a mí ir a un Mundial o me molestaría es que uno se pierde algunos partidos porque le toca viajar un lado al otro? Aunque en Qatar parece que se van a poder ver porque los estadios quedan cerca, pero yo no me arriesgo. Yo, Hernán, yo no me puedo perder ni un solo partido del Mundial. O sea, no puedo. Entonces, si me van a mandar, pues si me fueran a mandar, es difícil, pues yo realmente les agradezco, pero bueno, pero paso. Gracias. La compañía, en nombre del sector económico y de ahorro, le agradezco. Bueno, mire, Daniel Otálvaro, muy amables, paso. Daniel Otálvaro, ¿no les parece un poco injusto que París-San Germán enfrente a Atalanta por la Liga de Campeones que viene con mucho más rodaje? Pero le quiero dar a don Daniel que viendo hoy a la Atalanta se note el cansancio, Martín. Sí. El equipo está trajinado, ¿no? Sí, claro, y les queda este partido. El París va a estar más fresco, sin ritmo, pero este va a tener ritmo, pero cansancio, creo yo. Unas por otras, ¿no? O sea, el París-San Germán, lo que usted dice, Hernán, pues viene un poco engranado, ahí han ganado en Copa Liga, van a jugar la Copa contra el León, otra Copa, pues, de Francia, y ahí van agarrando el rodaje. Ahora, Mbappé se les lesionó, eso es una baja muy grande, unas por otras, pero uno con el París-San Germán con semejante nómina, pues, ¿qué pesar le va a dar de qué? Pero yo te arreglo ese equipo fácil. Por Dios santo. Uno teniendo a Neymar, Demaría y Cardi, pues yo creo que no tiene mucho... No, no tienes problema. Y atrás Berratti, y Gueye, que está jugando bien, y el español Sarabia, y Bernat por izquierda, Hernán, por Dios santo. Y sigue jugando... Y Marquiños. Eso, y sigue jugando Tiago Silva. Bueno. Sí. René Torres, ¿por qué razón Jairo Arboleda, siendo brillante jugador, no lo ratificó en la Selección Colombia? No, es que en la Selección Colombia de esa época del 70, era buena en cuanto a valores individuales, pero no se organizaba como equipo. Eso realmente vino a aparecer con la selección de Maturana en el 87. Donde no todos los jugadores eran brillantes, pero tenían sentido de equipo. Arboleda le tocó grupos de jugadores muy buenos, pero no tenían tanto sentido de juego colectivo, me parece. No, y el rodaje internacional, eso es vital. Y digamos pues Colombia un neófito, sin referentes, era muy difícil, pero Jairo Arboleda era un monstruo. Ese jugaba muy bien. Buena, a ver María por Dios. ¿Qué tiene ahí? Ah, otro correo. A ver. Sí, no, eso hay correos, pero va a tocar dejar, pues miles por fuera, Azna. No, pues claro, aquí es como uno de Carlos López, Carlos López. ¿Por qué los porteros dejaron de usar las famosas rodilleras? Hombre, eso sí fue la moda. Así como por qué los arqueros empezaron a usar guantes. Moda. ¿Y por qué algunos arqueros? Usted mencionaba ayer a uno, Nocono, que jugaba con pantalón negro. Bueno. Cierto. Aquí Mina Camacho también utilizó eso. Sí. Me parece que Berrios también. Claro, ¿sabe qué? Un húngaro, Quirali, hasta hace poco lo usaba, que era de la selección. Hay uno que, hay un argentino que es de apellido Rulli, que era de la Real Sociedad, estaba en Francia, está en el Montpellier. Ese arquero que fue estudiante de La Plata también. Y me acabo de acordar, de uno que ganó, creo que Copa Libertadores, un uruguayo, Pereira, creo, de Independiente. ok. Ya, ¿y sabe quién? Pues, hablando actualmente, ¿no? Javi García, que era un arquero de Boca, y de Tigre, ahorita está en Racing, ese arquero, Javi García, un argentino, pues también, también usaba pantalón largo. ¿Sabe de quién me acuerdo, Hernán? ¿De quién? De Busquets, el papá del volante, de marca del Barcelona, el volante central, el papá de él, era arquero, y fue arquero del Barça, y siempre jugaba con, con pantalón largo, Agustín Julio, por ejemplo. También, sí. Frank Muñoz, la figura del 10, está desapareciendo en Italia, yo, la última figura que veo con ese día, es Papu Gómez, bueno, yo no diría que tanto, porque, Divala, yo lo asimilo más a un número 10, que a un delantero en punta, ¿no? Sí. Pero, pero sí es evidente que faltan ya jugadores de ese, para ese puesto, ¿no? Me encanta tu pregunta, Frank. Sí. Pues debe ser, lo que pasa es que el 10 hoy, debe ser muy colaborativo, muy, o sea, debe ser como auxiliar y gregario con, cuando no se tiene, pues, la pelota. El Papu Gómez tiene esa característica, es un jugador muy sacrificado, que es como ese viejo enganche, pero tiene ese, ese plus, y ese colaborar mucho, cuando no se tiene, la pelota. Ese 10 lo han tirado mucho para atrás, ¿no? Sí, pero. Uno vive el caso, por ejemplo, Eriksen es un 10, Juan Fernando Quintero es típico 10. Es 10, pero, me gusta Quintero, porque se parece mucho a los, a los de antes. Pues mira que Modric era 10, pero, lo fueron bajando, y se volvió un 8. Martín, que corre el 5, que corre el 6. Sí. Déjame al 10, más lindecito, más tranquilo que piense, pero bueno. Hay un media punta, Hernán, que por favor, usted lo debe haber visto muy joven, dicen la nueva joya del fútbol italiano, Saniolo, pero ese es más media punta, ese no es típico 10, pero ese es el 10, el 10 que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que es como, o lo tiraron para atrás al 10, y lo volvieron un doble, con el doble 5, o un 8, o, es un tipo Saniolo, de los 10 tipos, ¿verdad? Papu Gómez, pues no quedan muchos, como Riquelme, ¿no? Bueno, pero le quiero contar que, uy, hay respuestas en cantidades, voy a escoger unas aquí rápidamente en el Twitter, Jorge Mejía, me dice Carrascal, pudiera ser, Carlos Uribe, me dice, en este momento, ninguno, de la liga colombiana, ok, José Eduardo Arrego, da Teófilo Gutiérrez, electrificador, o electric, no, perdón, el criticador, da Adanovis Manguero, Leo Fabio Echeverri dice, Duque de Millonarios, Carrascal de Ameri, Rangel, William Andrés dice, el arquero del Tolima, Álvaro Montero, pero la gran mayoría admite que no hay en este momento un jugador que le quite, entre comillas, el puesto a uno de los que está en la preselección de Colombia, de los de Europa, ¿no? Tampoco creo, bueno, ¿sabe quién? El arquero Montero, por ejemplo, ese sí tiene más chance, uno dijera, un rica urte, pero un volante central interesante, que distribuye bien, zurdo, pero pues volantes hay, ¿no? Volantes hay, pues está lo de Mateus, está lo de Barrios, está lo del mismo cuadrado jugando de interior, Jairo Moreno, pues sí. Le cambio rápidamente. ¡Uy, golazo! ¿De quién? ¡Golazo del Papu Gómez! ¡Ah, qué, uy! ¡Golazo! Iba corriendo, minuto 83, viene el segundo, mire, el ataque del equipo de Atalanta adquirió como una condición de expansión muy turgente, porque atacó por las bandas, por el centro, pero le salió más por el centro cuando el gran Papu Gómez, computando las distancias, observó, oteó, le metió un zurdazo, primero un túnel al defensor central del Palma, le metió el zurdazo, y con gran verticalidad del equipo de la Atalanta, la verticalidad que es el objeto, pues, constitutivo de la eficacia realmente, ¿no? hay que ser muy directo, Hernán, y ese zurdazo lo clavó abajo al ángulo inferior derecho del arquero parmesano, va ganando Atalanta dos por uno, dame el tiempo de juego, faltan seis minutos, más adición, le quiero contar que es el cuarto gol del Papu Gómez, no es un hombre muy goleador, pero aquí por su descripción, ya reiniciaron el partido oyentes, tranquilo, pero hizo túnel, dice usted que pateó, sí, túnel golazo, fue golazo, oiga, con ese resultado, Atalanta sigue peleando bravamente, el segundo lugar de la tabla en Italia. Atención, porque, a ver, Juventus campeón, 83 puntos, Inter segundo, 76, tercero, bueno, y Atalanta se pasa al Inter, entonces, Inter queda en el tercer puesto, pero juega ahorita con Napoli, y Atalanta sube al segundo puesto, con 78 puntos, y Lazio se queda en 75, que mañana seguramente va a conseguir los tres puntos frente al Brescia, muy interesante, y falta pues la fecha del fin de semana. ¿Y faltan qué? ¿Cinco minutos en Atalanta? Faltan cinco minutos más adición. Muy bien, le cambio rápidamente de tercio, vuelta a Burgos, ganó Félix Grosnácter, Groschadner, pero la noticia es que el colombiano Sebastián Hinao se dislocó hombro derecho, y creo que no sigue, pero el mejor colombiano hoy en la primera etapa fue Esteban Chávez, el Chavito, a ocho segundos del líder, mire lo fácil que lo saqué. Qué bueno, qué bueno, Esteban Chávez. Tengo una novela, una novela Martín increíble, un técnico, muy conocido, Mircea Luchescu, firmó un contrato con el Dínamo de Kiev, duró tres días en el cargo, no porque haya perdido partidos, sino porque los hinchas del rival, donde él trabajó mucho tiempo, le armaron bronca grande, ¿oyó? Del Shakhtar. Del Shakhtar. Entonces el hombre dijo, no, yo con amenazas y eso sí no juego, y prefiero dejar el cargo, y lo dejó Luchescu. ¿Qué técnico que usted recuerde en Colombia haya tenido situación similar? El uruguayo que estuvo en Santa Fe antes había estado en Granarios. Rubén Israel. Israel. En Santa Fe no duró nada. No, no, por eso sí, fue parecido. ¿Con ese? Fue parecido. Pero acaba de acordarme, con ese técnico hubo un cacharro increíble, sacó a Najera, estaba Najera en Santa Fe, sacó a Najera, y entonces que había influencias que lo habían presionado. Bueno, sacó a Najera, se fue, se fue a Israel, y se fue a Najera, y después Najera apareció jugando en el equipo de Israel, no sé si en Chile o en Paraguay, pero allá apareció jugando con Israel, o sea que no tenían problemas entre los dos. Pues en Unión Española. Ah, en Unión Española. ¿No era? Exactamente. En Unión Española. Pues Luchescu, ese Luchescu es un tremendo técnico, oye, en Ucrania ganó, ganó muchas veces, ocho o una cosa así, ganó en Turquía, fue campeón en Rumania, ganó una UEFA, una Copa UEFA, se la ganó. O sea, con el, pues con el Shakhtar Donis, sobre todo le fue muy bien, y claro, iba a ir al rival, el Dinamo de Kiev, y pues la gente, la gente no soportó eso, y lo sacaron. que hay una sirena, pero una locura, ¿oyó? Cuando empezamos este programa, este programa teníamos un mensaje comercial, han ido apareciendo más. Atención, Kilio, una oportunidad, ¿sabe por qué? porque se acuerda que ayer hablamos de, ¿cómo se llama el beisbolista? Aquí lo tengo. Ah, no, el manager, ¿no era Urueta? El manager, sí, es cierto, el Luis Felipe Urueta, barranquillero, es asistente de la dirección del Diamond Bucks de Arizona. Él su carrera, como pelotero, pues en las ligas menores, pero la hizo, pero no le alcanzó para subir a las grandes, a las mayores. Se dedicó a estudiar, e inclusive fue coach o técnico de la selección de Colombia. Después este fin de semana de la expulsión del que dirigía el equipo, Urueta tuvo que asumir la orientación de la novena, durante las últimas cuatro entradas. Hoy lo localizamos, y obviamente su opinión, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? iba solo, alargó un poco la pelota, le pegó de derecha, muy bien el arquero de, sin el arquero del palco. Qué pena, señor Urueta. ¿Qué viene para usted? Con las buenas tardes. ¿Urueta? ¿Me fue? Ah, ahí está. Gracias. 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 Muy bien. Por este beisbolista. Sí, fue beisbolista. Ahora está en otra área. Era una oportunidad que le dábamos a los oyentes para escuchar. Estuvo cerca de los Red Sox. También. Sí. De las medias, ah, perdón, en inglés. Medias rojas, ¿no es? De las medias rojas, sí. Oiga, Martín, rápidamente, ¿cuánto tiempo falta para que Atalanta consolide la victoria? Faltan cuatro minutos, dieron cinco de adición. Ahora, tuvo una muy buena oportunidad, Duan, y la salvó Sepe, el arquero italiano, Sepe del Barma. Le tengo dos novedades de colombianos. John Córdoba, el delantero, ¿lo reconoce usted? Claro, jugó en el Maguncia, jugó, bueno, el hijo de Asísculo, ¿no? Él es el tuérculo, el vástago de Asísculo Córdoba. Sí, claro, jugó en Chiapas y ha triunfado, y me parece que le ha ido bien en el Colonia y en el fútbol alemán. ¿Lo cierto? Uy, se salvó, se salvó. El Atalanta, el Atalanta, ¿no? Está atacando con toda, ese, ese jugador sueco macedonio, Kulusevski. Ese juega bien. No, 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 no es un alacrán con alazoida. Un alacrán con alazoida. Bravo. Bueno, mire, este muchacho Córdoba, el Colonia, está pensando que le va a llegar una oportunidad de transferencia, y más de uno cree que la merece John Córdoba. Sí, 27 años tiene. Otro veterano. Hay un problema, es que si va a la Premier, por ejemplo, tendría que haber jugado más del 70% con Selección Colombia, y él no ha tenido esas convocatorias, entonces tocaría conseguir un permiso especial, no es tan fácil lo de John Córdoba, pero sí quiere hacer caja, quiere tener liquidez el equipo del Colonia. Bueno, Cés Fábregas, inolvidable jugador, va a cerrar, va en el ocaso, hay que decirlo así, a jugar a Qatar, y a ganar un billete. Y uno, uno que se reveló, fue el brasileño Arthur del Barcelona, Martín, dijo que él ya no perteneció a ese equipo, que no lo molestaran, que lo dejaran quieto, que él va para Juventus, pero tenía que presentarse. Sí, fíjese que Fábregas va a un equipo que a usted le fascina, en Qatar, le encanta ese equipo, Algarrafa se llama. Entonces, Algarrafa. Ese equipo, podría ser el destino de Fábregas, le van a pagar el doble, a él le pagaban el Mónaco, 7 millones de euros, y dicen los de Qatar, él, pues, le han ido subiendo la oferta, y él finalmente como que aceptó. Es una locura, es una locura, ya en el ocaso de su carrera, y el otro Artur Melo, Artur Melo jugó muy bien en el gremio de Porto Alegre, le ha acostado en Barcelona, y ahora va a Juventus, porque Pjanic llega al Barça, Pjanic lo que pasa es que tiene gol. Le tengo una, pero Artur no, le tengo una que es buenísima para él, y para la selección Colombia, Jairo Moreno, del León de México, casi seguro, va a jugar a Porto de Portugal, una transferencia millonaria, donde el León, va a ser buena diferencia de billete, oye, lo que pagó, y lo que recuperará. Se fue Muriel, oiga, por izquierda, por izquierda, una gambeta embrujadora, arrebatadora, pero, pero falló, la entrega final, tenía un vistazo del anhelante, por el gol, fue haciendo la diagonal, pero, pues, finalmente, le arrebataron la pelota, tenía el extintor de incendio, ya listo, el defensor parmesano, y no pudo anotar, es que, Muriel, ahora, pero como, dijiste, se fue, dije yo, uy, se fue lesionado, iba solo, iba solo, pero hizo la diagonal, hizo un corte transversal en el movimiento, y de pronto, fue, quedándose sin, sin espacio, el gran Muriel, que estaba merodeando, mordaz, cáustico, en la DEA, ya que usó la palabra embrujado, le tengo historia de brujas, a ver, de superstición, sí, acuérdese que en las brujas, no hay que creer, pero que las hay, las hay, usted, como joven que es, ha jugado, el FIFA, el juego ese de la FIFA, que sacan caer, no, yo no, no, yo no estoy para, para perder el tiempo, en esos juegos, no, la FIFA le iba a mandar un regalo, hombre, bueno, mire, no, la historia es esta, todo aquel jugador, que salió, en la portada, o en la tapa, como la quieran llamar, del juego FIFA, se lesiona, y le voy a dar la lista, empezando por, Mbappé, salió, en el FIFA, pum, se lesionó, se han lesionado, Kaká, Guardiola, Morientes, Marco Reus, Hassan, entre otros, todos los que posaron, en la foto, y lo sacaron, se lesionaron, de manera que ya, le cogieron, agüero, a ese tema, el videojuego, de la FIFA, oye, entonces, usted, usted, a veces, cree, en esa negromancia, en esa hechicería, pero no, usted me hizo acordar, de brujas, por ejemplo, la brujita, aredes, un enganche, que llegó de estudiantes, de la plata, ¿quién te gustaba más, Hernán, la bruja, o la brujita, verón, no, pero espera, es como vas a comparar, la brujita, aredes, con la brujita, verón, no hay ni comparación, no, yo no, no, comparo, y mira, los tres jugaron a estudiantes, que locura, ¿no? Y son brujas, entonces, brujaredes, uno, brujita, verón, y papá, bruja, verón, que era un zurdo, ¿cuál te gustaba más, entre papá e hijo? Sí, yo los vi a los dos, no, mire, el viejo jugaba muy bien, el viejo, además de jugar bien, manejar esa zurda, era el que, marcaba diferencia en estudiantes, que era un equipo, como usted dice, rústico, rocoso, pero, esa bruja, verón, recibía la pelota, y el tipo organizaba, y era tan inteligente, Martín, que cuando se fue al Cúcuta, ya en su vejez, sí, dijo, voy a jugar de 10 en el Cúcuta, pero me voy a llevar un 11, que es una novedad y una velocidad, ¿señó a Arnoldo? Arnoldo y Guarán, entonces el hombre dijo, el que va a correr por el 11 es Iguarán, y yo como 10, cañito, tranquilito, lo pongo a jugar, eso se llama ubicarse, ¿no? Pues Verón alcanzó a jugar con el papá de Valenciano, ¿no? Con el papá de Iván. con Ariel. Con Ariel, sí. Claro. Jugó con él. Bueno, tenemos otro jugador colombiano, en veremos, Jason Murillo, resulta que Murillo, está en el Celta, de Vigo, sí, y a su lado hay un brasileño, Rafinha, que también tiene problemas, digo problemas, porque Murillo entiendo, Martín, que está a préstamo, y el Celta quiere que él se quede, pero no sé, si se podrá hacer finalmente la operación, él se quiere quedar, da la impresión, ¿no? Pero ¿sabe qué? El presidente del Celta, un apellido muy gallego, Carlos Mourinho, sí, gallego ahí, cerca a Portugal, Celta de Vigo, Carlos Mourinho, el presidente dice que quiere a los dos jugadores, por eso, y que va a hacer todo para que se queden en Vigo, o sea, Rafinha Alcántara, el hermano de Thiago, que parece que iría a Liverpool, y Jason Murillo en central. Es que Murillo no le pertenece al Celta, creo que estaba en préstamo. No, está, pues él, Sampdoria, él se había ido por 12 millones de euros, ahí, y el Sampdoria lo vendería. Bueno, pero ahí está. Bueno, le, le confirmo, ah, no, este, estábamos hablando de, de brujas, y yo creo que, David Luiz debe hacerse un baño de ruda. Sí. Porque, ¿cómo le parece que el defensor brasileño, que ha jugado 33 de los 38 partidos de su equipo, el Arsenal, cometió en el año, cinco penas máximas? Mucho. Desde el año 92, que cuando comenzó la Premier, no se había presentado el caso de que un jugador marcador central, cometiera tantas faltas graves, cinco penaltis, Martín, ¿qué hacemos? Este jugador que, él empezó en un equipo en Bahía, en el Victoria, y de ahí lo vieron los del Benfica, y, y empezó muy bien, y él jugó, jugó bastante bien en Benfica, entonces, estuvo en Chelsea, pero él, ese mundial de 2014, le vino muy mal. Ah, y él no recuperó en él, no volvió a ser el mismo central. Él estuvo en la lista de los que recibieron siete goles, ¿se acuerda? Sí, sí, Hernán, está, el profesor Hernán Torres, escuchándolo en este momento. Bueno, pero, márqueme tiempo, es decir, terminó el juego Atalanta-Parma. Sí, ¿terminó? 2-1 ganó el Atalanta al Palma, un partido bravísimo, el Papu Gómez anotó el gol de la victoria, antes había anotado Malinovsky, el ucraniano. Y terminaron jugando Duván y Muriel. Sí. Sí, vamos a pedir una disculpa, Kilio, porque voy con Hernán Torres, el técnico del de Tolima. Más adelante, Martín me da la alineación tentativa del Tolima para no molestar a... porque este es técnico también. Hernán, ¿cómo le va, hombre? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un saludo muy cordial a usted y a todos los colaboradores allí, como están. ¿Cómo va el trabajo, este trabajo tan raro que ha comenzado en todos los equipos, concretamente en el Tolima, ¿cómo va el asunto? Pues bien, adaptándonos, doctor, porque es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. El trabajo individual, cumpliendo la primera letra de lo que son los protocolos de salubilidad, pues siempre ha sido un poquito complejo. Pero bueno, ahí estamos adaptándonos para que vuelva el fútbol. ¿Y usted cómo hace? ¿Está con un grupo, creo que son pocos los jugadores, pasa a otro grupo, o sea, recorre todos los momentos del trabajo individual? Sí, nosotros tenemos aquí una serie del equipo, tenemos seis canchas, en la cual en la mañana necesitamos diez jugadores, un grupo está con el preparado físico en una cancha, yo estoy con otros, con el resto de estudiantes, jugadores cinco, seis jugadores en otra cancha, dentro del arquero está en otra cancha, con el otro del arquero está trabajando, y así sucesivamente, guardando las distancias, como es lo debido, ¿Usted qué fue arquero? Tengo que preguntarle, Martín, ¿cuál fue para usted el, digamos, los dos mejores arqueros que vio, o que, a los cuales se enfrentó, o que recuerde? No digo que hayan sido modelo de suyo, pero, ¿a quiénes recuerdan? A René Iguita, ¿no? René Iguita, un arquero, para mí que marcó la diferencia, ¿no? Oscar Córdoba, fueron arqueros que marcaron en el grupo colombiano una historia importante, lógicamente luego vino Jalé, luego vino Mondragón, pero, Iguita y Córdoba fueron arqueros sobresalientes, ¿no? Sí, Martín, estaba hablando de Álvaro Montero, ¿cómo está Montero? Porque estamos haciendo un trabajo con los oyentes, ¿qué jugador de la liga colombiana pudiera o debiera estar en la preselección de Colombia para la eliminatoria? ¿Cómo está Álvaro Montero? Bueno, yo pienso que está trabajando muy bien, es un arquero joven, muy bien, su capacidad técnica, sobre todo, los arqueros, cuando son técnicas, son sobresalientes, Montero es un arquero que ha sido trabajado, que ha estado desde la temporada, una edad en la labor de la técnica del arquero, un arquero de casi dos metros, no 90, a pesar de su talla, no tiene problema para ir con la pelota al piso, es un arquero de experiencia, que ha sido ya campeón, que ha estado jugando en fútbol internacional, que ha estado en la selección con los mayores, hace edad, tiene bastante ya recorrido para seguir creciendo, y puede consolidar sus sueños y sus metas que tiene, ¿no? Martín. Sí, profesor Torres, ¿qué va a pasar con Narváez, el defensor que viene de Ecuador, y lo de Danovis Vanguero, ¿ya se solucionó? Sí, ya no, y se está aquí en la ciudad, creo que está en las pruebas del COVID, tan pronto sean los resultados, se hará presidente de la recentamiento, según me dice el presidente, el señor Camargo, y lo de John Narváez, creo que ya están en sus trámites, para que pueda llegar acá a Colombia, en los papeleos, en las visas que le corresponden, como trabajador del fútbol aquí en Colombia. Hernán, ¿con cuántos jugadores está trabajando el Tolima, el número? Con 27. ¿27? Sí, señor. Ah, bueno. Los 22 más los 5 jugadores, espero que dice el protocolo, ¿no? Bueno, perfecto. Pues hombre, me alegra mucho. Perdón, doctor Pérez, una cosa, es que quería preguntarle, estos dos jugadores, Hamilton Campas, y Junior Hernández, que son como el futuro del Tolima, ¿no? Nuestro Campas, yo pienso que ya es una realidad. Sí. Es un presente, es un futuro inmediato, los juniores vienen muy bien, vienen trabajando muy bien, están en su posibilidad para consolidarse, pero, lo de Campas, pienso que ha mostrado su capacidad, su condición, y por la cual, se ha ganado un puerto en el equipo, ¿no? Y espero que, uy, Albornoz, Albornoz puede ser un jugador, para consagrarse, me parece, ¿no? Sí, es jugador muy rápido, doctor, grande, en condición de capacidad, me parece que está trabajando muy bien, está trabajando muy bien, está preparándose muy bien, y esperamos que, de puntero izquierdo, ¿no? Sí, extremo, extremo. Extremo izquierdo, muy bien, muy bien, pues Hernán Torres, muy amable, por acompañarnos a esta hora, en Peláez, y de Francisco, en la W, un abrazo, Hernán. Gracias, doctor, y me alegra mucho, hace mucho tiempo, no conversaba con usted, la verdad, me siento muy contento, muy complacido, la verdad, es un honor, poder conversar con usted, no sabe que sabe tanto de fútbol, y hace muchos años, no hablaba con usted, la verdad, muy agradecido. No, pero le voy a decir, usted tiene memoria, yo también, en el año 81, fue que nos encontramos en Tulón, ¿no? Ah, sí, hubo bastante tiempo, doctor, han pasado años, un abrazo, Hernán, muchas gracias. Muy bien, saludos, bueno, doctor, un día, hasta luego. Hola, Martín, ¿cómo te parece? Un tan viejo, en el 81, fue con la Selección Colombia, los arqueros eran Héctor Castro, y Hernán Torres, y el técnico era, Héctor Castro, la joya de Retap, Héctor Castro, ¿no era hermano de Batata Castro? Claro, sí, Fernando Castro, Héctor, que creo que trabajó en el Cali, también Héctor Castro, estuvo en el Cúcuta, y fue en el Cúcuta, en el Cúcuta, y Hernán Torres, arquero del Tolima, que una vez le tocó a Aravena, ¿no? Cinco goles, me acuerdo de ese día, yo estaba en el estadio, no, no, sino que yo estaba, ah, ya, ya, a recordar, bueno, milagro, bueno, Martín, es que tenemos que cumplir un compromiso comercial, y ya continuamos, y preparamos los Twitter. Gracias. Hola, bueno, doctor Pelal, mire, acá está esta canción, que me dice Kilio, que es que ellos la oyeron, y se fascinaron, Hernán. No, pues quedaron petrificados. Aquí viene Mala Rodríguez, con Bajo Fondo, Tango Club, de Jerez de la Frontera, creció en Sevilla, rap flamenco, con Mala Rodríguez, y el andén del álbum Mar Dulce, de Bajo Fondo, en 2007. Martín, Martín, eso es reggaetón, ¿qué fue lo que dijiste que era qué? No, eso es rap flamenco, Mala Rodríguez, grandiosa, grandiosa, me parece, sí, además hay con tango, o sea, una mezcla de tango, con rap, con flamenco, no, una locura, una amalgama, una aleación, realmente. Kilio, súbale un poco, y recorte. Sí, sí, y, sí, mí, sí, sí, Gracias. 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 No, 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 Jorge no. Ah, bueno. Bueno, le tengo novedad. Mire, el Cúcuta Deportivo, oiga bien, en estos momentos está siendo sometido a conciliación del proceso 38-720. O, de lo contrario, pasa a liquidación. Qué pesar. El Cúcuta Deportivo con semejante joya que tienen de dirigente de apellido Cadena. Sí, qué tristeza. No, 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 de verdad que se terminó de caer la estantería. Hernán, usted me preguntaba por el Tolima, ¿sabe cómo jugaría? Ajá, a ver. Perdón, Torres, escuche. Montero en el arco, lateral derecho Castrillón, central en ecuatoriano Narváez con Julián Quiñones, lateral izquierdo Vanguero. Volantes de marca Robles y Gordillo, extremos, estupiñán y puede ser Luis Miranda o jugar Hamilton Campas y adelante Caicedo con Francisco Rodríguez el costarricense o puede jugar también los dos volantes de marca Robles, Gordillo, estupiñán y Miranda por los extremos. Mediapunta Campas y adelante Juan Fernando Caicedo. O sea, me dejaste por fuera al Bornos, perfecto. Muchas gracias. Ah, no, en vez de Miranda puede meter al Bornos por izquierda también. Entonces estupiñán por derecha y por izquierda al Bornos con dos volantes muy buenos, Robles, Carlos Robles y Jason Gordillo. Hola, la llana, el delantero o el jugador de Liverpool arregló, el hombre ya pasó los 32, arregló por tres temporadas con el Brickton de Inglaterra, la llana. Sí, la llana, este jugador fue el mejor inglés en 2016 cuando jugaba en Liverpool, es ambidextro, es de esos jugadores que también le pega impresionante con la zurda, con la derecha. Una vez no sabe si es zurdo de derecho este jugador, estuvo en el Mundial de 2014 también, él es de ascendencia española, Hernán. ¿Usted se acuerda de Juan Carlos la llana? Claro, ¿cómo le parecía Juan Carlos la llana? Uy, de los cabeceadores buenos que hubo en Colombia, ese muchacho, porque además saltaba y metía el cabezazo hacia abajo, picaba en tierra. Tenía una facilidad para el salto, fue jugador de Argentinos, de Newell's, de River. Sí, de River, él llegó al Cali y de River. Y en el Medellín, jugó en el Medellín, y pasó por Nacional. Cuando en esa época se podía traer directamente a Colombia un jugador de River, por ejemplo. Exactamente. Es un imposible hoy. Bueno, pero Martín, pero yo creo que la llana, el de origen español, pero que jugaba en el Liverpool, o jugaba en el Liverpool, es consciente. ¿A quién vas a sacar? ¿A Firmino? ¿A Salah? ¿A Mané? No, el hombre ahí. Y de la zona de volantes, sí, ¿no? Muy difícil. Fabiño se consolidó en el puesto, ¿no? Vinaldo, una temporada holandesa. Le tengo fechas. Argentina autoriza que el 10 de agosto comiencen a trabajar los equipos que van a Copa Libertadores, y el 17 de agosto los otros equipos. Bolivia comienza su campeonato en noviembre y Perú el 7 de agosto. Y Colombia tentativamente el 30, pero sobre eso Martín hoy volvió a reflotar, diga la palabra, a reflotar la idea que se juegue en la zona cafetera, en el eje cafetero, los partidos que faltan, los restan del campeonato. ¿Será? Sí. Pues lo que pasa es que, a ver, los equipos que están pasando por estas penurias económicas, los equipos chicos sobre todo, equipos de media tabla, pues, hombre, todo ese andamiaje cuesta 15 mil millones de pesos estaría a hoteles para tener como una especie de mundialito ahí, pues, es decir, un campeonato nacional en las tres sedes, ¿no? Armenia, Pereira, Manizales. Es cierto. Y entonces, digamos que todos esos costos, esos gastos, pues, realmente, ¿de dónde los van a sacar si las economías están exiguas, están tan escasas? A no ser que me digas que las van a sacar de la caja de donde sacaron los 600 millones para que se fuera el señor Vélez. Pues es que no hay de otras, que ¿de dónde van a pagar los equipos todos esos alojamientos y todos esos hoteles, ¿no? Que además, sí hay capacidad, hay capacidad en la zona cafetera, pero muy complicado. Martín, el Atalanta, con los dos goles que hizo esta tarde, creo que llegó a 98 en la tabla, 98 goles, ¿no? Sí, pues, no, está muy cerca. ¿De los 100? Sí, está muy cerca de los 100 y, pues, hombre, vea, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir ya mismo, porque, a ver, el Atalanta, ya le encuentro, ya le encuentro la posición acá. Tengo más tiempo para contar que hay un documental de un minuto que se llama Recuperemos nuestra independencia, apoyado por la Fundación de James Rodríguez, se presentó el 20 de julio y me dicen que está en varias plataformas. El dato me lo dio un amigo mío de apodo Caremonja, pero ¿sabe qué? Me usó una palabra que no la conocía Martín, me escribió y me puso, está en Spotify, está, no, hosteo, que está, que hostearon será, es que subieron, hosteo, o sea, si no la conocían, bueno, pero que están, están en las plataformas. Están en las plataformas, en Spotify, en Deezer, bueno, mire, está, a ver, el Atalanta, llega al segundo puesto, 78 puntos, 98 goles, un partido más, 98 goles, segundo puesto, Inter juega ahorita con Napoli, frente al, pues sí, al Napoli, que frente al Inter en Milán. ¿Lo vas a ver? Sí, lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo, bueno, claro que sí, va Meret, no va Ospina. Bueno, pero hay que contarle a los oyentes que ha cambiado nuestro horario de almuerzo, yo estoy almorzando sobre la 1 y 5, ¿conoce usted si almuerza, viendo frente al televisor el partido? Sí, yo veo los partidos, entonces me siento frente y pues comí una carne mechada con arroz y salsa de tomate y ensalada. ¿Y verdura? Ah, sí, póngale verdura porque si no... No, 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 sí, lechuga, lechuga y tomate, tomate pequeño. ¿Qué almorzaste, Hernán? No, yo almorcé carne con un poquito de camaroncito, mucho rábano, mucho rábano, lechuga. A mí me encanta hacer el programa lleno. Y yo después repleto. Mientras estoy haciendo el programa, vea. Ahora estoy tomando una leche con bocadillo. ¿Cómo? ¿Qué cuento este tan tenaz de Brasil? Miren, hay un jugador uruguayo de apellido Carneiro, y es uruguayo. Ese muchacho dio positivo en doping el año pasado y estaba suspendido, ya cumplió la pena. Parece que lo reintegra el Sao Paulo, que reemplaza a un paraguayo galeano que no ha jugado mayor cosa. Sí. Bruno, un arquero que está condenado por el homicidio de su pareja, y le aplicaron secuestro de un menor que era hijo de la muchacha. Bruno ha pagado cárcel hace rato, pero consiguió un permiso, una especie de, ¿cómo se llama? Puede salir del centro de reclusión, juega para Río Branco, en el estado de Acre, en Brasil, en una división menor, y vuelve después del partido a su reclusión. Bruno. Eso queda ahí, Río Branco queda cerquitica a Bolivia, Perú. Eso es por ahí, es por ahí, muy cerca, muy cerca, está como en ese límite, y el límite que están con Amazonas, ese lugar donde está Bruno, que ha venido a pagar 22 años, pero terminó pagando 7, pues porque ya lo dejan salir a él. Él era un gran cobrador de tiro libre, y sabe que él iba a ir al Milan, y con esta situación, y cuando la exnovia de él le dijo que estaba embarazada, y él no quería, fue una tragedia, una cosa horrorosa, y hubo un asesinato. Hola, el fútbol femenino, el fútbol femenino, Natalia Gaitán, capitana de la Selección Colombia, firmó con el Sevilla, su último club había sido el Valencia, y es nueva jugadora del Nápoles de Italia. Uy, qué buena noticia. Bueno, mire, ese Carneiro que usted menciona, ese jugador es altísimo, ese jugador es un 9, que claro, él terminó en un caso de doping, ¿no? Sí, señor. Y entonces, por fin volvió, y es de Sao Paulo, y pues juega en el Sao Paulo, pues él es uruguayo, él era el defensor de Sporting Hernán, un 9 muy alto, pero hablan muy bien de él, Carneiro, tiene mucho futuro, sí, pero pues tuvo ese problema, 24 años, tiene Carneiro, uruguayo. Había tenido un medicamento, tomó un medicamento, así lo dijeron, pero en el fondo era un componente de la cocaína. Bueno, vea lo bien que manejo el tema. Vea, Martín. Sí, Los Ángeles Fútbol Club eliminaron anoche al campeón de la MLS al Seattle, donde juega un uruguayo, Lureiro, ganó el equipo de Los Ángeles. Claro, ahí juega en, bueno, en ese equipo Lodeiro, el que era de boca, ¿no? Exactamente. Y el bolso de Nacional de Montevideo, Lodeiro, un zurdo, pues resulta que sí, perdieron 4-1. Sabe que en ese equipo de Los Ángeles está a tuesta, Los Ángeles FC. ¿El defensa? Sí, pues un volante de marca que jugaba en el Medellín. Ese a tuesta es titular en ese equipo, en el LA, en el LA y ese jugador estuvo, un volante de marca muy interesante a tuesta, puede salir de la MLS, yo creo que en unos meses, porque ese jugador de verdad es para ponerle cuidado a tuesta. Bueno, le quiero contar que Mariano, el jugador del Real Madrid, dio positivo para COVID. Sí, está, por supuesto, ya en cuarentena, pero hay dudas porque el jugador participó en los últimos juegos del Real Madrid, en alguno de ellos, si hoy publican fotos cuando celebraron un gol y él está abrazado por jugadores, compañeros, entonces el Real Madrid pues está con cierta preocupación del tema, ¿no? Sí, no, hay como una urdimbre de cavilaciones, de preocupación, como de susto, de paranoia, porque claro, este jugador que entre otras cosas es de ascendencia dominicana, este jugador y que el Real Madrid estaba pensando en hacer caja con él, se va a recuperar seguramente, Mariano, él se quiere quedar en el Real Madrid, pero es que ahí no tiene oportunidad, no tiene manera, él ya jugó en el Lyon y le fue bien, entonces están viendo a ver si se encaja con este jugador, con un delantero. Bueno, parece que Sebastián Pérez, el volante colombiano que pertenece a Boca, seguiría su carrera en Boavista de Portugal, él acaba de perder una demanda que había interpuesto ante la FIFA por el caso o por su paso en Barcelona de Guayaquil. Sí, la FIFA le dijo no, no hay derecho, pero ahora tiene la posibilidad de irse al Boavista y le tengo una para que copiemos. O sea, el Boavista jugó a Les Viveros. A Les Viveros, sí, señor. Sí, jugó ahí, el equipo ajedrezado. Esta se puede copiar. En Francia, el gobierno decidió autorizar el ingreso de máximo 5.000 personas por estadio. Mac, ahora, ¿cómo las controla? No sé. Puede perder 5.000 boletas, claro que si es en Colombia. Los ponen muy separados. Los ponen 10.000, ¿no? Los ponen muy separados, Hernán. Sí, pero usted sabe, en Colombia cuando le digan 5.000, no pare. Pero, sí, no, esto, digamos, tiene que ser, pues, en un lugar más organizado acá. A mí me preocuparía, pues. Aquí empieza la reventa. Hola, y no ha pasado nada con la reventa, ¿no? No, pues, estamos acá a la espera, Hernán. Mientras tanto, hablan del perfil, digamos, el tema de, bueno, de federación, de mayor, pues, todo en veremos y están mirando el perfil. Ahí hablaba el presidente nacional de lo que se necesita, pues, de todo lo que se necesita para que ese hombre directivo le preste un gran servicio al fútbol. Tiene que ser experimentado, gran liderazgo, adaptable al cambio. Tiene que ser un ejecutor, un gestor, un hombre importante en la planeación, ideas innovadoras, creatividad en estrategias, audacia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que es? Un genio, pues. No, pues, sí, es un monstruo multicéfalo. Oye, Dios. Algo así. Apenas le digan al entrenador, vamos a traer un monstruo multicéfalo. El entrenador dice, ¿cómo es esta vaina? ¿Cuánto van a jugar? Vea, Mary dice, hombre, el campeonato, pues, está quieto, pero yo creo que a Duván Vergara y a Duque le debieran dar oportunidad. Bueno, siguen opinando sobre, ¿sigue? Buena recordación para Duque, ¿sabe? Sí, Duván que podría ir al fútbol, Duván Vergara, pues, al fútbol alemán. Fíjense que Adrián Ramos estuvo en Erta y, pues, no sé, dicen que el Erta es un equipo que está interesado en Duván Vergara. Sí, y Montero. La gente, es que yo creo que los arqueros de Colombia son Ospina, Camilo Vargas y Montero. Yo creo que son nuestros arqueros, ¿no? Sí. Ayer tapó, fíjense, ayer tapó Vargas con el Atlas. Pero le fue mal. Sí, le fue mal, le fue mal. Y, mire, el América le ganó a Pachuca 2-1. Roger jugó 75 minutos y Vargo en 52 minutos y terminó lesionado. Es muscular. Y la figura en América fue un uruguayo de apellido Viñas, se llama Federico Viñas. Habla muy bien de este jugador, un zurdo, un zurdo goleador. Benedetti no fue al banco y en el partido este, sí, en ese de Pachuca. No, sí, en el partido ese de Atlas había perdido 3 por 1 el equipo de Vargas. Quería contar esto. Miguel Herrera, el técnico de la América de México, tuvo una elogiosa intervención a favor de Roger Martínez. Dijo que lo vio muy bien, que lo vio muy metido en el equipo, porque a él en México le critican mucho Martín, que Roger recibe la bola y quiere resolver el todo. Es decir, él arranca, no se la presta nadie, ¿no? Sí, un misántropo, un misántropo ese. Un egoísta también. Bueno, egoísta. Pero qué goleador no es egoísta, dígame quién. Ninguno. Sí, no, pero de todas maneras hay que tener el sentido de la oportunidad también, ¿no? Sí. Roger es un muy buen jugador, tiene que recuperar el nivel. Y el Puebla le ganó de visitante 4-1 a Mazatlán, el antiguo Morelia, y jugó Omar Fernández Frasica, un jugador, un delantero colombiano que sube en Perú. Y le quiero contar que ese Mazatlán fue un equipo que organizó la misma liga mexicana por reemplazo o a reemplazar al Morelia. Sí, cierto. Y ayer le cambiaron el nombre en el periodismo, le pusieron las cucarachas porque hubo una invasión de cucarachas en el campo de juego. Y hablando de campo de juego, Martín, me dicen que el césped del Metropolitano de Barranquilla en septiembre estará como un lulo para jugar, ¿oyó? Ah, como un tapete. Bueno, no, pues yo sigo con mi campaña Red Profunda y Floja, para que el gol se embellezca y poder inflarle la panza a la red de un taponazo. Señores. Así debe ser. Sí, compren más pita, más lazo, hagan algo para que este no siga con el cuento, para que la bola duerma. Me preocupa que usted no le... No, no, que no rebote, el gol sea fea, o sea, pega la pelota y sale disparada otra vez. No, 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 no. Esa es una economía mal entendida. Red profunda, floja, la pelota entra y de pronto se va deslizando con ese sonido y ponerle micrófonos para que los televidentes puedan oír esa poesía. El balón rodando en la red. Aquí dice que el lenguaje un poco rococó de Martín... No, rococó, hermano. Entonces, ya sí. Gol de Inter. ¿Va ganando Inter? Sí, va ganando Inter de Milán, uno por cero, al Napoli, gol de D'Ambrosio, el lateral. Bueno, espere que me quedan una cantidad de... Mire, le quiero contar que en el balón de oro, que no lo van a entregar, Lewandowski se quedó con 34 goles, ya no juega más en su liga. Ahora, Inmóvile tiene 34, lo igualó y seguramente lo puede pasar porque tiene un partido que está pendiente. Igual con Bresia mañana. Está en 31. Sí. Tiene que pedalear para llegar a 34, ¿no? Claro, claro. Timo Werner también está en la lista. Haaland, el noruego, tiene 24, pero eso es 16 en la liga de Austria y eso le baja puntaje. Hay un jugador israelí en esa lista, ¿sabe? Es Weissmann, jugador que está en Austria, es de Israel. Y hay un camerunés que juega en Suiza, hablan muy bien de él, se llama Enzame y Enzame, perdón, Enzame del John Boyce de Berna, donde jugó Andrés Escobar alguna vez. Enzame es muy goleador de Camerún, un delantero africano. El periodismo de esta época ha buscado y ha esculcado en el pasado. Hoy volvió el tema de la final Alemania-Argentina, que ganó Alemania 1-0 con gol del jugador Andreas Bremen, un penalti, por una falta a Rudi Veller. La falta la hizo Sensini. El árbitro Codesal de ese partido, ya han pasado muchos años, se reafirmó de que para él era penalti. Pero el árbitro colombiano Armando Pérez Hoyos, el sobrino del maestro Bernardo Hoyos, dice que él le advirtió en el intermedio del partido a Codesal que para él no había sido penalti. Pero la historia quedó ahí. Por supuesto en la Argentina otra vez vuelven con la historia de hace tantos años. Es que no fue penal. Codesal del uruguayo, si la verdad, ahí el juez del INE y todo lo demás. Mexicano. Mexicano hijo de Codesal, el árbitro uruguayo. Martín. Sí, Codesal hijo del uruguayo, sí. Era de familia uruguaya. Y Codesal, entre otras cosas, él era ginecólogo, ¿no? ¿O es ginecólogo? Martín, no me hagas pasar penas que está Yamid esperando, hombre. Ah, bueno, bueno. Yamid, ¿cómo estás, hombre? ¿Bien? Y si a estas alturas del partido tenemos que definir lo de la mano de Dios y hacer un examen forense y el CSI del fútbol, no, hágame el favor. Por eso, ¿cómo le parece? No, 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 no. Ay, bueno, ¿con qué tema va a ir, don Yamid? Vamos con varios temas ambientales sobre el calentamiento global, sobre preocupaciones de esa naturaleza, pero esta tarde nuestro asunto, nuestro tema para los oyentes es Estado laico a propósito de la Virgen de Chiquinquirá, los fallos judiciales y el presidente Duque. O sea que va a hablar de pronto del deshielo de los graciales. Sí, señor. Entre otras cosas, con uno de los jóvenes, una de las jóvenes, siete en total, que van a asesorar al secretario general de Naciones Unidas. Vamos a tenerla esta tarde en la hora de regreso. Muy bien, Martín, muchas gracias. Bueno, no, pues la gente, de verdad, va a continuar con el programa de Yamid. En ese momento, brahman con un frenesí. Ya el oyente dijo rococó, yo añado barroco. Muchas gracias. Recargado. Bueno, gracias, con acrostolios y con gorgueras. Llega don Yamid Palacio.